En el marco de la exposición de los timbres postales México Exporta, en el Museo de Filatelia de Oaxaca, del 20 al 31 de enero, se estará llevando a cabo el taller de serigrafía infantil hecho en México, en donde 14 niñas y niños aprenden de esta técnica, así como el fomento de la gráfica y el diseño del timbre postal. En la entrevista con la tallerista María Luisa Santos Cuellar, detalló que dicho taller se realiza los días lunes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, en donde los participantes conocen el proceso de creación e impresión del timbre postal, que con el uso de los medios digitales se ha ido perdiendo. Que acerca a los niños, cosas que no conocían antes, por ejemplo también que de repente hacen fotografía, todavía es tenopeica, fotografía analógica, que ya como están metidos en lo digital, no saben que existen otras alternativas, y en este caso la serigrafía es como algo no tan conocido para los niños, y los adultos, pues como dice, ya casi se está perdiendo, porque ya es más lo digital, o lo offset, o la rapidez, porque al ser esto como más artístico, lleva más tiempo y es un poco más costoso. María Luisa señaló que al finalizar dicho taller, el próximo 31 de enero, a las 18 horas, los 14 trabajos se presentarán en una exposición, en donde los padres de familia podrán ver los trabajos de sus hijos. Está bien, pero porque algunos alumnos ayudan a los más pequeños, y eso es como importante, de que haya como equipos, y se ayuden entre ellos. Cuesta un poco de trabajo, porque es mancharte, y poco a poco ya vas entendiendo más o menos cómo trabajan las tintas, y ya lo vas haciendo más limpio. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.